El crucero Adonia de la compañía FADOM de Carnival llegó a la isla de Cuba, convirtiéndose en el primer barco estadounidense que arriba al país caribeño en medio siglo, gracias a la reciente reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países. La llegada de la Adonia atrajo cientos de curiosos que se congregaron en la avenida Malecón y en la zona del antiguo Castillo del Morro, para presenciar su entrada a la bahía y el descenso de los pasajeros tras una travesía de ocho horas. La compañía FADOM, filial de Carnival, tiene previstas actividades culturales para los pasajeros en los puertos de La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba, Notimex.